Un crecimiento de la informalidad y alza en el precio de los productos es el panorama que pudiera advertirse ante el recorte de la jornada laboral de 48 a 40 horas que se votará el próximo 15 de diciembre en el Senado de la República. Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, dijo que este contrapeso debo enfrentarse con capacitación a los empleados para que en las 40 horas de trabajo sean más productivos. Pero si es un beneficio para los trabajadores, debemos sustituir esas ocho horas que no se van a trabajar con rentabilidad y productividad. El problema de, lo mencionaba mucho, para que aprovechemos grandes oportunidades que está derivando por cuestiones mundiales como el New Shorty, es aprovechar la logística y la movilidad y el tiempo es muy importante. Si van a ser 40 horas, que sean de calidad. Entrevistado por separado, el titular de la Secretaría para la Reactivación Económica en León, Guillermo Romero Pacheco, dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas son quienes más resintirán el impacto económico. Comentó que si bien se debe atender las necesidades de la plantilla laboral, esta medida debiera darse de forma gradual. Esta es una de las medidas que hay que escuchar y en su momento tendría que entrar gradualmente y sobre todo tener mucha sensibilidad para escuchar la pequeña y mediana empresa. Por su parte, el líder de la Confederación de Cámaras Industriales, Región Bajío, Ismael Plasencia Núñez, comentó que el sector servicios, como hoteleros y restaurantes, tendrán mayor afectación con el recorte de horario laboral. Hay muchos sectores que se les va a pegar, definitivamente, mira, a lo mejor empresas que trabajan ahorita de lunes a viernes no tienen tanto problema. El problema va a ser en empresas como restauranteros, hoteleros, hay muchas industrias que requieren que la gente trabaje. ¿Qué va a pasar? Al final de cuentas, lo único que va a pasar es que se va a encarecer todo. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.